Alijani Fonseca López es una de las 239 estudiantes de la Escuela Formadora de Maestros Rubén Bravo, que en julio próximo se graduará de maestra primaria. La llegada del Día del Educador es motivación para vigorizar las tareas del ejercicio de culminación de estudios. Primeramente, ante todo, debo de enseñar y ser una buena profesional, pero sobre todo tener buena ética. El maestro es el ejemplo de cada estudiante, es decir, porque el escolar siempre quiere invitar al maestro que tiene de frente, porque todavía hay detalles que faltan en los maestros. La escuela, con un claustro de 107 maestros, entre máster y licenciados, y más de mil estudiantes de todos los municipios, labora con las herramientas pedagógicas que responden a las exigencias de la calidad. Tenemos la prioridad de formar un maestro acabado, porque en la enseñanza primaria es donde el alumno más aprende, es la enseñanza básica. El encuentro del Club Martiano, la filosofía de la educación en José Martí, de pedagogos jubilados y reincorporados, con maestros y estudiantes del centro, no solo es saludo al Día del Educador, es preparación. Estamos preparando a nuestros estudiantes para el ejercicio de culminación de estudios. Además de eso, le estamos dando una preparación integral para que nuestra obra continúe en las escuelas para donde ellos ya van como egresados. Cuando el próximo curso, Alice Yanis y sus compañeros graduados estén en las aulas, entonces, como maestros, reafirmarán la eterna gratitud al oficio y validan que enseñar es dejar una huella para siempre. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.